A continuación les presentamos el bloque de contingencia que reúne diferentes informaciones ocurridas esta semana en el Poder Judicial. El ministro de Energía, Máximo Pacheco, asistió a una audiencia protocolar con el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch. En la instancia, las autoridades hablaron sobre materias que incumben a ambas instituciones. A tres años del funcionamiento del Tribunal Ambiental de Santiago, su presidente Rafael Asenjo realizó un saludo protocolar a la máxima autoridad judicial, Hugo Dolmetsch. En la reunión discutieron sobre las materias contenciosas administrativas del Tribunal Ambiental y el rol de la Corte Suprema respecto a los recursos de casación. El Tribunal Ambiental, si bien no forma parte del Poder Judicial, es un aliado en la causa de hacer justicia en materia ambiental. Me parecía absolutamente apropiado venir a saludarlo con motivo de su presidencia en la Corte Suprema. Una conversación de docentes. Así fue la reunión protocolar entre la máxima autoridad del Poder Judicial, Hugo Dolmetsch, y el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo. Los representantes del gremio destacaron la llegada de un profesor normalista a la presidencia de la Corte Suprema.